Hoy día les voy a presentar la tarea de educación física que nos dejó de percusión corporal. La tarea de educación física que nos dejó de percusión corporal. La tarea de educación física que nos dejó de percusión corporal. La tarea de educación física que nos dejó de percusión corporal. Eso fue todo profesor, gracias.